Esto es una situación que se viene presentando reiterativamente en el sector del barrio Buenos Aires. Pues nosotros no tenemos ya el mecanismo de cómo defendernos. Las casas, uno se levanta en la mañana y estos habitantes de calle se nos han defecado, tienen el consumo en la misma andén de las casas. Y legalmente pues nosotros les pedimos la colaboración pues porque tampoco hay que maltratarlos, de que nos despeje el sitio y lo que hace es que nos amedranta con cuchillos algunos de ellos porque se portan violentamente. Como hay otros que también le hace caso a uno pero en el momento y después hacen omisión y es repetitivamente la situación. La temática desde el inicio de la pandemia, hace más de un año, donde hemos estado reuniéndonos con diferentes autoridades distritales y a la fecha no hemos encontrado ninguna solución al respecto del consumo y venta de estupefacientes. Las ollas están radicadas en los barrios, las playas, David Núñez, San Francisco. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal de allá son indolientes con esta problemática. Pedimos un apoyo al señor alcalde distrital para que nos ayude a esta problemática. Los vecinos le ha tocado hacer modificaciones a sus fachadas debido a que es permanente, en este sitio es permanente a diario el consumo, venta a los siluenos.